¿Quién está poniendo la cerveza? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién está comprando la chela? ¿Los hombres o las mujeres? Señoras y señores, ya empezó. Oficialmente nuestro este cambio, para ustedes en el escenario, aquí está la cumbia, 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 cumbia. ¡Se leôngce! ¡Se leôngce! ¡Se le va a gustar y se le va a gustar de nuevo! ¡Cúnselo! Por su bebé, me he amado, por su bebé, me he amado Y yo me guía, me he amado, y yo me he amado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!